PSOE y PP presentan una moción de censura para arrebatar Chinchón a los independientes, el país. PP y PSOE han registrado una moción de censura en Chinchón para arrebatar la Alcaldía Javier Martínez Mayor, que gobierna el municipio en minoría desde 2015 con la Agrupación Independiente Transparencia y Servicio. La propuesta se debatirá el 24 de noviembre en el Pleno y convertirá a Miguel Ángel Moya, PP, en el nuevo regidor. El pacto de gobierno prevé que su primer teniente de alcalde sea el socialista Raúl López, empleado del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Mi empleo no me impide ser teniente de alcalde, también soy portavoz del partido en Chinchón. En la mayoría de pueblos los concejales no cobran y en Chinchón las arcas municipales no están en situación de ello. De prosperar la moción de censura, sería la segunda en la localidad, después de que una edil transfuga apoyara al PP en 2006 para desbancar al PSOE. Obtuvo 6 de los 13 concejales que componen la corporación y se quedó a sólo 70 votos de la mayoría absoluta. Sin embargo, los socialistas, dos ediles, creen que han estado gobernando como si tuvieran esa mayoría absoluta. Han sido incapaces de sacar adelante unos presupuestos prorrogados desde 2014 y de presentarnos una propuesta, afirma López. En su opinión la moción es «necesaria», porque el gobierno actual incurre en un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. En el Pleno del 20 de octubre presentaron una modificación presupuestaria con un informe desfavorable del interventor, sostiene López. Martínez Mayor explica que el PSOE nunca ha tenido interés en llegar a acuerdos con su formación. El actual portavoz del PP en Chinchón, que ya fue concejal en la pasada legislatura, en la que gobernó su partido, dice no saber nada de «el alcalde de Chinchón sostiene que en el pueblo nadie entiende este pacto». ¿Antinatura? Entre PP y PSOE, también lo están los alcaldes socialistas del sur de la región, que creen que las recientes mociones anunciadas por sus compañeros en Chinchón y Rascafría junto al PP les dificultan su tarea.